Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, las vacaciones se que la disfrutarán Aquí todas de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel, es vaya príncipe Es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vuelvencita, hay cosas rosuras Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar Quiero parrandear, vamos a gozar de bahía príncipe 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 Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, las vacaciones sé que las disfrutarán Aquí todas de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño y de un realidad Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura, una vueltecita, hay cosas rosura Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe 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 Gracias.